Nos gustaría para arrancar a mí y a toda la gente que nos está viendo en directo desde Facebook que nos dijeses qué es la comunicación no verbal, cómo podríamos describir eso de comunicación no verbal. La comunicación no verbal o el comportamiento no verbal para ser un poco más exactos en el término engloba muchos canales expresivos, desde la expresión facial evidentemente es el primer canal que hay que observar pero también tenemos otros canales como los gestos, las posturas, la proxémica, la proxémica es las distancias que guardamos con los demás cómo nos movemos en el medio, por ejemplo en oratoria se estudia la persona que está hablando cómo se mueve en el escenario por ejemplo, estudiamos también el canal áptico, el canal áptico se refiere al tacto, es un canal que a mí especialmente me resulta especialmente interesante, porque es tocar a los demás, porque hay gente que está continuamente tocándote eso, sí, pero el canal áptico está poco estudiado, no hay muchos estudios, pero de un tiempo a esta parte se están haciendo muchos estudios en el ámbito sanitario y se está demostrando que cuando por ejemplo un enfermero o una enfermera toca al paciente, este pues puede tener una mayor, si es el médico pues una mayor adherencia al tratamiento, si es el enfermero o la enfermera pues se siente mejor el paciente, con lo cual en contextos digamos amables, que no son contextos hostiles o de agresividad, el canal áptico es potenciador del recuerdo es potenciador del bienestar, porque genera determinados cambios, un abrazo por ejemplo, pues genera incluso cambios a nivel hormonal, con lo cual es un canal que está poco estudiado, pero es un canal súper importante es el canal a través del que transmitimos el afecto, sobre todo, y bueno pues tenemos también otros otros canales la voz, la voz es un canal no verbal, no las palabras, sino la voz claro, la entonación te refieres o los silencios a lo mejor incluso efectivamente, porque lo mismo, dicho de otra forma, con otra voz, significa algo totalmente diferente por ejemplo, tenemos muchos malentendidos en Whatsapp, ¿sí? ¿quién no ha tenido un malentendido en Whatsapp? ¿y por qué pasa esto? porque el canal verbal, tú la misma frase, yo te la puedo enviar a ti, con una entonación, con una voz en mi cabeza pero tú luego la decodificas, la lees con otra voz totalmente diferente en función del feeling que tengas conmigo, de tu estado de ánimo, de tu personalidad, de la situación, etc. entonces está demostrado que primero decodificamos la emoción que contiene la voz, la prosodia emocional y después decodificamos el significado semántico del mensaje pues es verdad, mira, porque me recuerdas una situación hace tiempo en donde iba a quedar con una persona y me planteó un plan concreto y yo le respondí por Whatsapp ok, ¿no? ok y se me pilló un mosqueo tremendo porque decía que era como muy distante o algo así y digo, no, 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 si voy de buen rollo, ¿no? entonces es verdad que simplemente por un texto se pierde muchísima información totalmente, yo en Whatsapp siempre recomiendo usar emoticonos no es lo mismo, no es lo mismo que si hablamos por teléfono y por supuesto no es lo mismo que si hablamos en persona pero oye, algo hace, ¿no? por lo menos, aunque sea para decir ok siempre una sonrisita claro, porque como acompaña la emoción que va con ese mensaje exacto eso me lo recomendaron también hace tiempo porque decían que era muy seco hablando por Whatsapp y ahora creo que hasta me paso porque pongo emoticonos por todas corazoncito, corazoncito Sonia, ¿y hasta qué punto es cierto esto? porque, claro, el poder afectar al paciente en función del tacto, de la cercanía ¿hasta qué punto esto se está estudiando a nivel científico o son simplemente suposiciones? no, 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 hay estudios científicos yo es el canal sobre el que me estoy especializando entonces, aunque yo no me estoy especializando en el ámbito sanitario sino en el ámbito de ventas es decir, cómo influye la comunicación no verbal y en concreto el tacto a la hora de vender sí que he leído bastantes artículos científicos bueno, publicados en revistas científicas de impacto sobre el canal del tacto, sobre la potencia que tiene un pequeño toque en el paciente entonces, sí, sí, hay estudios científicos ya con fundamento y cada vez más además porque se está viendo que, bueno, es un canal que está poco estudiado pero es un canal realmente muy, muy importante y hablabas ahora de ventas ¿el lenguaje no verbal puede hacer que vendamos más o que vendamos menos? ¿o que nos contraten más o nos contraten menos? te diría que es fundamental, es fundamental el que piense que el lenguaje no verbal no influye en la venta creo que a la hora de vender tendrá un problema ¿por qué? porque necesitamos generar confianza cuando una persona, cuando tú conoces a una persona nueva es decir, que no la has visto nunca y es la primera vez que la ves lo primero que haces es evaluar cómo de competente y cómo de cálida es esa persona esas dos dimensiones son las primeras que evaluas esto no lo digo yo, esto es de la investigadora Imi Kudi que ha hecho distintas investigaciones en comportamiento no verbal y una de ellas ha sido, bueno, pues definir el modelo SCM Stereotype Content Model en el que básicamente lo que viene a decir es que nos movemos por esas dos dimensiones cuando tenemos una serie de estereotipos cuando yo conozco a una persona lo primero que hago es, ¿es una persona en la que puedo confiar? sí o no, ¿es una persona cálida? sí o no es decir, competente y calidez la competencia y la calidez las transmitimos sobre todo y sobre todo en la primera impresión a través del comportamiento no verbal si yo no te miro a los ojos, por ejemplo el canal de la oculesia también lo estudiamos el canal de la oculesia, es decir el contacto visual o hacia dónde miro si miro hacia abajo, si miro hacia arriba si desvío la mirada cada vez que te respondo, etc. si, ¿cómo te doy la mano? eso es un gesto ¿cómo te doy la mano? ¿de qué forma? hay distintos tipos de dar la mano, ¿no? pues eso también te está dando información si tú la sabes captar la puedes tener de forma consciente y si no la tienes de forma consciente aún así la forma en que yo te dé la mano a ti te quedará hará que te quede la sensación de uy, esta, esta es de armas tomar, por ejemplo esta mujer va a ser de armas tomar esta me va a costar, por ejemplo, llegar a un acuerdo con ella o al revés o uy, esta parece que no tiene mucho interés pero te quedan, son sensaciones que te quedan si tú no tienes esos, digamos, esos conocimientos a un nivel consciente simplemente te queda la sensación en todos los cursos que yo hago es traer al consciente cosas que muchas veces ya tenemos en nuestra parte inconsciente vale, vamos a verlo con algún ejemplo concreto por ejemplo, un vendedor de una tienda de electrodomésticos por ejemplo, si tuviéramos que centrarnos solo en el lenguaje no verbal de ese vendedor cuáles son, por ejemplo, los errores más frecuentes que podría cometer un vendedor de una tienda en donde vendan productos y que tú le dijeras mira, he observado en muchísimos vendedores que hacéis estas cosas y estas cosas son mejorables y a nivel no verbal deberíais hacer esto otro ¿cuáles son los principales errores? lo primero es el contacto visual el contacto visual es un gesto regulador ¿qué significa? hay distintos tipos de gestos y los gestos reguladores son aquellos que regulan el turno de palabra es decir, cuando yo te miro a los ojos te estoy, entre comillas, dando permiso para que hables conmigo de hecho, cuando enseño a gestionar boicoteadores en oratoria una de las técnicas es no mirar a esa persona que te está boicoteando ¿por qué? y siempre digo la misma frase si no te miro, no existes con lo cual, muchas veces los vendedores sí que es cierto que están en lo suyo en su ordenador que hoy en día se ha convertido en el centro de todas las tiendas el ordenador y no, el ordenador es una herramienta igual que tenemos pues en las tiendas de muebles tienen los metros y están los bolis y los lápices el ordenador es solo una herramienta pero hoy en día se ha convertido en todo el centro de la tienda entonces, un gran error que se comete muchas veces es no mirar no hacer un buen contacto visual con el cliente otro error muy grave es no sonreír la sonrisa es la expresión facial de la emoción de la alegría y la alegría tiene como función adaptativa la afiliación, la unión entre las personas cuando yo te sonrío independientemente de cómo te hayas saludado si no nos hemos dado la mano porque a lo mejor pues hemos tenido una pequeña torpeza porque tú te has quedado esperando a ver yo qué hacía, si te daba dos besos, si te daba la mano yo he hecho lo mismo aún así, si nos sonreímos nos estamos, digamos comunicando esa voluntad de unión entonces, es una forma maravillosa de empezar una relación comercial una relación de cualquier tipo y en concreto una relación comercial y luego la gestión correcta del canal áptico es decir, del tacto está demostrado, te he comentado que hay pocos estudios pero hay algunos yo he presentado uno hace muy poquito en el programa de doctorado que estoy haciendo sobre el tacto en la venta el tacto favorece un pequeño toque favorece la sensación que tiene el cliente tanto de la calidez como de la competencia del vendedor sin embargo mal gestionado o en situaciones que no son propicias a que haya un contacto áptico pues puede generar una situación que no es la que no es la deseable con lo cual bueno, pues ahí ya tienes tres errores que podemos cometer a la hora de vender muy bien antes has hablado del saludo en una tienda de electrodomésticos como decíamos pues a lo mejor no es frecuente que te den la mano pero como debería ser el saludo en otras situaciones como por ejemplo comerciales que sí que van a visitar a un responsable de compras a una empresa como deben de ser esos primeros minutos en cuanto al lenguaje no verbal Sonia ¿cuál es tu estrategia? dependiendo de tu estrategia así puedes dar la mano porque siempre hay que dar la mano de la misma forma ¿qué estrategia tengo yo? hoy vengo a cerrar el trato contigo necesito que te sientas ahí un poquito de subidón mano en subinación ¿cómo estás? porque te hace sentir a ti te estoy obligando a que me des la mano con la palma hacia abajo que te hace sentir más dominante en una situación en la que tú tienes que tomar una decisión a mí me puede venir bien favorecer el que tú pongas la mano dominante por eso te digo ¿cuál es tu estrategia? ¿no hay un apretón de manos bueno o malo? sí que hay algunos malos sí que es cierto por ejemplo este de aquí la mano de pez la mano totalmente floja que puede corresponderse a una persona o bien que no tiene confianza en sí misma que tiene algún problema interno de falta de confianza o de seguridad o bien que no tengo interés en ti o en lo que tú representas entonces ahí está un poco tu cometido de averiguar si el problema lo tengo yo o lo tengo contigo o sea si es interno mío o es contigo o también puede ser una persona que no tiene costumbre de dar la mano porque el apretón de manos es un gesto cultural claro como es un gesto cultural significa que por un lado lo aprendemos es decir hay personas que a lo mejor son muy jóvenes y nunca han dado la mano y más hoy en día que cada vez se da menos la mano o bien que corresponde que es una persona de otra cultura en la que no hay costumbre de dar la mano en Siria por ejemplo mi padre es de Siria vino aquí hace ya muchos años a estudiar pero sí conozco algo de la cultura siria no hay costumbre de dar la mano entonces tú le das la mano a alguien de Siria ellos han visto películas saben que se da la mano así pero lo más probable es que te den esa mano de pez esa mano floja porque no tienen costumbre por falta de costumbre claro porque es un gesto cultural eso aquí en España creo que pasa sobre todo más con las chicas o con las mujeres porque como suelen dar dos besos la mano a veces la deja un poquito más floja y qué le dirías a las personas que trabajan eso de cara al público que tienen que dar la mano en cuanto a técnicas para extender la mano para gestionar esos primeros segundos de contacto lo primero es que si están en una situación en la que se les presupone una proactividad por ejemplo imagínate que yo me presento porque tú estás buscando comerciales y yo estoy en esta entrevista de trabajo para ver si me coges como comercial a mí se me presupone una proactividad no es como otro tipo de puestos en el que se me presupone digamos una actitud un poco más sumisa a lo que tú me digas a un comercial se le presupone unas habilidades sociales y una proactividad una iniciativa lo primero en ese caso en esa situación sería que yo tomara la iniciativa a la hora de darte la mano el apretón de manos para mí el ideal es el apretón de manos firme el que se presenta en vertical yo te hago la misma fuerza que me estás haciendo tú no es ni quebrantahuesos es decir que nos dejamos aquí aprietan esos también los hay esos también los hay pero además fíjate no es lo mismo que tú le des la mano a otro hombre que me des la mano a mí o le des la mano a un niño la fuerza a los hombres la tenéis que calibrar porque no es lo mismo entonces a las mujeres nos hacéis daño más pronto que a un hombre entonces lo que para otro hombre a lo mejor sería un apretón de manos firme si me la das a mí así a lo mejor para mí es un quebrantahuesos entonces hay que tener un poquito cuidado con eso es que es verdad porque hasta te pone de mal humor saber que vas a encontrarte con una persona que la has identificado como quebrantahuesos ya dices que mal que va a venir esta persona entonces si esa persona realmente te viene a vender algo ya el primer paso simplemente porque sabes que te va a estrujar la mano que los hay ya es es tener una imagen negativa es como cuando categorizas a una persona indeseable y ves que te llama al móvil solo con ver el nombre de la persona y dices y ahora voy a tener que atender esta llamada entonces ¿cómo puede ser saber una persona que es quebrantahuesos y que está metiendo la pata? muchas veces se corresponde con personas o bien que tiene un exceso de confianza porque es un o bien es un exceso de dominancia o sea puede ser cualquiera de las dos cosas simplemente lo que te decía simplemente bueno pues no has calculado bien pero lo cierto es que muchas veces suele corresponderse con personas bueno que están un puntito más allá de la dominancia con ciertos se rasguen un poquito ya más más agresivos entonces lo primero que tienes que observar es la actitud de la otra persona evidentemente y ver si esa sonrisa se está manteniendo o si realmente estoy cambiando la cara porque estoy reaccionando de una forma que no es la deseable y por otro lado muchas veces ocurre que después de ese quebrantahuesos la otra persona toma una actitud mucho más distante claro es decir veremos que lo primero a nivel físico guarda más distancias con nosotros porque realmente está en una situación que le resulta incómoda y lo segundo es que bueno pues hará menos bromas a lo mejor que en otras ocasiones o que con otras personas que nosotros hemos visto en otras situaciones etcétera entonces esas cosas hay que observarlas es decir al final aquí se trata de tener empatía claro es como una falta de empatía realmente vi hace poquito unos vídeos de youtube de Donald Trump en donde habla de cómo da la mano y me resulta súper gracioso no sé si será cierto o no porque hay veces que dice será montaje porque no puede ser cierto pero se ve que aguanta la mano ahí como 40 segundos y eso puede hacer sentir muy incómoda a la otra persona no eso es falta de empatía puede ser absolutamente o sea con la iglesia hemos topado aquí porque Donald Trump es el máximo exponente de todo de todo lo negativo de comportamiento no verbal él está ahí entonces yo lo pongo muchas veces en los cursos porque realmente da mucho juego es un personaje bueno pues que no es agradable de analizar pero lo cierto es que da mucho juego entonces hace un tipo de apretón de manos que una vez hice un análisis que lo titulé saludos tóxicos ya traición o algo así porque fíjate si te he dicho antes que este tipo de saludo con la mano así con la palma hacia arriba pues es muy positivo es amistoso te hace sentir a ti mejor él siempre veréis que da la mano así pero luego dame así la mano y luego hace raca te hace un encogido te hace un encogido el encogido cuando y además lo hace muy brusco yo cuando enseño ese tipo de apretón de manos siempre digo oye esto ni te das cuenta porque este tipo de apretón de manos es muy sutil o sea es nada y aparte la envuelve luego con la otra a veces sí pero en cualquier caso lo que siempre hace es esto y te pega así un tirón tremendo que a veces la gente pierde el equilibrio y todo o sea es una burrada entonces fíjate que ahí está haciendo un poquito a traición porque este es un saludo amistoso y este es un saludo muy dominante y la forma en que lo hace además mucho más dominante aún el encogido marca la dominancia porque quiebra las distancias antes de cuando me has preguntado que se estudia en comportamiento no verbal te he hablado de la proxémica la proxémica tiene que ver con las distancias que guardamos con la gente en el momento en que yo te hago el encogido y cambio la distancia de una distancia social que solemos tener las personas cuando no nos conocemos al darnos la mano es decir mi brazo más tu brazo eso es una distancia social la cambio a personal que ya sería pues más o menos este trozo de aquí y a veces a íntima porque me lo traigo hasta aquí es decir ya lo máximo el significado sería domino tanto que me permito quebrar esas distancias yo mando sobre las distancias por eso te digo es muy muy dominante le pone incómodo al otro voluntariamente que es como cuando alguien te habla así muy cerca que te encuentras incómodo es como yo aquí domino sobre ti la mala gestión de las distancias hace que la otra persona se sienta incómoda porque todos guardamos bueno Edward Hall que es el máximo exponente es el autor que acuñó el término proxémica definió cuatro tipos de distancias bueno más o menos sí tenemos esas distancias que sería como te he dicho la íntima que va más o menos de este trozo de brazo pues una cosa así la burbuja que llamamos luego está la personal que es más o menos mi brazo extendido luego está la social que es mi brazo más tu brazo es la distancia a la que no nos podemos pegar realmente el significado es ese que es la distancia que yo mantengo con gente con la que no tengo ningún tipo de confianza y por último está la pública que es ya la distancia que guardo con gente pues a lo mejor si estoy dando un curso o estoy por la calle o lo que sea bueno pues este hombre cuando quiebra todas esas distancias y se lo trae incluso hasta aquí pues lo que está haciendo es marcar esa dominancia de un modo bastante agresivo y me hablabas de la duración la duración también es importante con Macron la primera vez que se saludaron estuvo o sea en la primera visita que hizo Donald Trump a Macron 29 segundos 29 segundos porque además ¿sabes qué hizo? estaba Macron con su mujer ¿no? y le da la mano a Macron y la mujer estaba aquí al lado y hay un momento en que va a dos manos o sea a Macron dándole la mano y a la mujer a la vez dándole también la mano y a los dos les hace un encogido a los dos o sea fue horroroso fue una situación bueno que yo la pongo en los cursos para que la gente vea lo que no hay que hacer nunca claro porque estás dejando a la otra persona en una situación muy muy incómoda ¿no? has hablado de Trump Sonia pero yo supongo que en tu trabajo has analizado a alguna otra gente conocida ¿no? en cuanto a los gestos los movimientos los significados de lo que pueden trasladar ¿no? ¿cuál es la persona así que más te ha gustado estudiar? la que más has disfrutado con sus movimientos con sus gestos con su lenguaje no verbal digamos la persona más perfecta a nivel no verbal o que está rozando la perfección es Obama eso hace también que a Donald Trump lo veamos muchísimo peor de lo que es por el contraste porque las comparaciones son odiosos y Obama es maravilloso es maravilloso alguna vez tiene algún pequeño fallito y tal pero es una persona que de forma natural lo que otros nos pasamos la vida aprendiendo él de forma natural le sale entonces gestiona muy bien el contacto áptico lo hace maravillosamente bien marca súper bien y de forma muy elegante la dominancia a través del tacto y bueno pues lo podemos ver en distintas situaciones es una persona que tiene mucha expresividad facial y siempre casi siempre con expresiones faciales positivas es decir transmite emociones positivas y es y es digamos una persona atractiva en el sentido de que todos queremos estar con gente que sonríe con gente que nos transmite emociones positivas lidera desde el amor o lideraba desde el amor Donald Trump es desde el miedo es totalmente opuesto los dos son líderes pero uno es líder positivo alfa positivo y el otro es alfa negativo son dos maneras opuestas totalmente opuestas que los dos lideran pero de forma totalmente diferente Sonia y si hablamos de líderes españoles porque a mi hay una cosa yo creo que cuando cuando íbamos a plantear esta entrevista que me daba mucha curiosidad que fue hace unos años cuando Zapatero era presidente en un periódico le dibujaban con el cuerpo de Bambi al principio en los primeros años porque decían que era muy flojo y luego ves vídeos de Zapatero y tiene un cambio de lenguaje no verbal muy importante que es que empieza a hablar en los vídeos así en plan hacia allá con la mano en vertical y con la mano en vertical hacia acá y luego hacia acá y luego hacia acá y luego veía a Rajoy y digo que es exactamente el mismo gesto que empezó a hacer Zapatero cuando da un discurso a un meeting es así cambia la mirada y así y era como un reflejo perfecto ¿qué es eso de la mano vertical y mirada hacia un lado mirada hacia el otro? pues eso es alguien que no le sale de forma natural y que tiene un asesor al lado que le dice chico tienes que gesticular porque sí que es cierto que se asocian los gestos ilustradores que son los gestos que hacemos mira ahora lo estoy haciendo un poquito más exagerado para que lo vea la gente son los gestos que hacemos cada vez que empezamos a hablar que no tienen un significado concreto sino que tienen sentido cuando yo estoy hablando para ilustrar para puntualizar para poner más énfasis a lo que yo estoy diciendo entonces solo aparecen cuando hablamos se asocia una abundancia de gestos ilustradores con un buen orador las personas que más llegan a la gente son las personas que gesticulan más ¿por qué? pues porque a los demás les es más fácil entender a alguien cuando lo ven gesticular que si yo estoy haciendo por ejemplo esta entrevista con las manos en los bolsillos es mucho más difícil hacerme entender así ¿no? ¿qué ocurre? pues que todo el mundo no tiene la misma abundancia de gestos ilustradores y esto depende de la personalidad en concreto entonces te puedo hablar de Rajoy que es al que he estudiado más es una persona que por su personalidad pues no es una persona que le dé por gesticular mucho al revés tiene muy pocos gestos y además suelen ser contraídos ¿qué pasa? pues que tiene algún asesor por ahí que le habrá dicho oye tienes que gesticular pues si no la gente no conecta contigo y entonces no hay que ser muy experto solamente observar un poquito para darte cuenta que va totalmente desincronizado la voz con los gestos te refiero en la palabra y eso es porque se están haciendo adrede porque es la parte consciente la que está ordenando la parte racional del cerebro la que ordena el movimiento pero a mí me cuesta menos hablar decir la palabra que hacer el movimiento con las manos entonces si es la parte inconsciente el sistema límbico el que ordena ese gesto el gesto saldrá un poquito antes o a la vez que la palabra pero si es la parte racional del cerebro la que da la orden de hacer el gesto va a salir un poquito después que la palabra y se nota chirría queda raro si a veces hasta parece que mienten cuando tienen unos gestos que van por un lado y una voz que va por otro dices aquí me estás diciendo la verdad o me estás engañando yo creo que lo que más penaliza en cualquier situación puede ser a la hora de hacer un discurso en el caso de los políticos como puede ser en una entrevista de trabajo en una venta lo que sea bajo mi punto de vista lo que más penaliza a la hora de la percepción que tiene la otra persona con nosotros es la falta de congruencia cuando somos incongruentes y tú no hace falta que hayas estudiado nada simplemente percibes que esa persona no está siendo del todo congruente y puede ser porque hay una desincronización de los gestos puede ser porque a lo mejor yo verbalmente te estoy diciendo algo muy contundente una frase muy contundente porque es la que me han puesto en el guión de venta pero luego te la hago con un movimiento una elevación de hombros que dices esto y a lo mejor ni te has dado cuenta que he hecho la elevación de hombros no te has dado cuenta conscientemente pero inconscientemente si percibes y esta no sé yo a mí me parece que esta no está muy convencida de lo que dice eso nos lleva Sonia a un tema también muy interesante que es de los que a mí más me fascinan de la comunicación no verbal que es la detección de mentiras siempre me ha parecido algo increíble que se pueda llegar a saber cuando una persona miente o no miente en función de los gestos que pone de a dónde mira o cómo gesticula eso es realmente cierto ¿se puede intuir cierta mentira por la comunicación no verbal o son patrañas y no tienen mucha relación con la realidad? realmente el truco está en estudiarlo todo todo es verbal y no verbal ese es el truco la detección de mentiras es como tú dices el ámbito de la comunicación no verbal que más llama la atención que da así un poco más de juego pero es el más difícil también entonces y además también porque un error a la hora de llamar a una persona mentirosa es mucho más grave que un error a la hora de que yo diga por ejemplo en un análisis que un político está nervioso y no lo está por ejemplo bueno pues el grado de error no es lo mismo equivocarte al decir que alguien es un mentiroso que equivocarte al decir que alguien está nervioso cuando no es así el truco en el análisis y la detección de la mentira es combinarlo todo verbal y no verbal y de hecho cuando hago cursos de detección de mentiras enseño las dos partes porque al final si tú lo pones todo en conjunto ahí es donde puedes ver qué cosas digamos llaman más la atención pero te digo realmente es el ámbito más complicado más complejo que hay porque implica muchísimos procesos además psicológicos que hay que entender también y para poder entender que además hay distintos tipos de mentiras y no es lo mismo que yo deje de decirte algo por ejemplo una ocultación que un falseamiento no es lo mismo ah vale vale claro claro una cosa es una mentira directa y otra cosa es una una ocultación es decir por ejemplo yo veo a una amiga por la mañana y veo que lleva una falda que no me gusta nada pero claro yo no se lo digo aunque pienso que falda más horrorosa bueno técnicamente eso es una mentira vale ¿por qué? porque he inhibido la verdad he inhibido la verbalidad ¿y los gestos que pones pueden ser diferentes? no la ocultación es relativamente fácil de hacer porque salvo situaciones así muy drásticas en la que estamos hablando de un crimen y tal que mueve muchísimas emociones y tal realmente las mentirjillas piadosas casi todas pasan por la ocultación es decir simplemente dejo de decirte algo que pienso de ti por ejemplo ¿y hay algunos gestos en los que los expertos os fijáis más porque tienen más relación con las mentiras? ¿cuáles podrían ser esos gestos? pues lo primero en lo primero que nos tenemos que fijar es en la expresión facial mira te voy a poner el caso de muchos además es que hay bastantes un llamamiento cuando ha desaparecido una persona el hijo o cuando ha desaparecido la pareja o lo que sea y sale pues el familiar a hacer el llamamiento por favor que vuelvan a traer que traigan a mi hijo que aparezca que no sé qué bueno pues ahí ya nos tenemos que fijar en la expresión facial y es uno de los indicadores que no nosotros sino la Guardia Civil y la Policía Nacional yo he aprendido con ellos utilizan para poder saber si una persona realmente si tenemos no si están mintiendo o no pero si oye vamos a abrir esta línea de investigación que yo veo que la actitud del padre la expresión facial del padre no es la que toca por ejemplo ¿por qué? porque cuando ha desaparecido por ejemplo un hijo por encima de todas las emociones tiene que prevalecer la tristeza por encima de todas ¿qué ocurre? que la expresión facial de la tristeza es muy difícil de fingir a no ser que seas actor o que te hayas entrenado es muy complicado fingir una cara de tristeza y entonces te encuentras mira de hecho hace dos o tres días estuve viendo el caso de Estados Unidos que ha conmocionado a todos Estados Unidos un hombre que ha matado a su mujer que estaba embarazada y a sus dos hijas y el hombre sale haciendo el llamamiento y tú lo ves con una cara totalmente relajada ningún tipo de expresión facial que anunciara tristeza bueno pues eso no digo que le condenen porque digan mira no ha puesto las cejas típicas de la tristeza vamos a condenarlo no pero oye este hombre es sospechoso esto no es normal un hombre que no sabe dónde está su mujer y sus dos hijas que menos que que muestre algo de tristeza o puedo entender también incluso miedo pero que no haya nada que tenga un rostro totalmente relajado ahí pasa algo no es normal a no ser que se haya tomado algún tranquilizante o algún relajante muscular no es algo normal entonces bueno pues lo primero en lo que nos tenemos que fijar es en la expresión facial y luego hay otra cosa muy importante también que son los gestos ilustradores antes te he explicado lo que eran los gestos ilustradores es decir gestos que yo hago cuando empiezo a hablar no pues está comprobado que cuando yo estoy falseando es decir emitiendo una mentira no ocultando la verdad sino realmente diciendo algo que no es cierto los gestos ilustradores bajan drásticamente hago muchísimos menos porque tengo un sobreesfuerzo cognitivo por un lado y también porque esos gestos yo sé que me pueden delatar de forma consciente inconsciente sé que me pueden delatar y entonces de repente yo que gesticulo mucho para eso hay que comprobar cuál es la línea base es decir habitualmente esa persona gesticula mucho o poco claro yo que tú me has visto que gesticulo mucho y de repente cuando tú me preguntas por cualquier cosa yo cojo y te empiezo a hablar así pues esa parte de mi discurso es un poquito más sospechosa vale parece entonces un proceso un poco más complicado de lo que todos pensamos ¿no? porque por ejemplo en la detección de mentira hay gente que dice no, no porque como has mirado hacia arriba hacia la izquierda me estás mintiendo como has tapado un poquito la boca ya es que me estás mintiendo y realmente entiendo que hace falta mucho más allá ¿no? has hablado de ver la línea base porque es verdad que a lo mejor esa persona tiene la costumbre de taparse la boca ¿no? o en alguna ocasión he escuchado también lo de no, te has cruzado los brazos y eso es que estás en contra de lo que estoy diciendo ¿no? y a lo mejor esa persona dice no, es una costumbre mía ¿no? ¿hasta qué punto determinados gestos podemos decir que sí, sí este gesto siempre significa que estás en contra o que o tiene un significado concreto? pues ya te puedes imaginar Fernando que estamos hablando aquí de simplismos que se hacen porque la gente quiere cosas fáciles ¿no? pero lo cierto es que es algo complejo es algo muy difícil entonces el gesto de mentira el gesto así con mayúsculas de mentira no existe y una misma mentira dicha por distintas personas puede generar distintos gestos distintas expresiones distintas cosas en cada uno de ellos es decir no todos hacen las mismas cosas a la hora de mentir no todo el mundo hay algunas cosas que son un poco más estándar como estas dos que te he dicho pero luego pues hay otras cosas que no son tan estándar y que va a depender de cada persona de forma individualizada entonces el tema de los accesos oculares esto pertenece a la PNL y realmente no es algo que esté científicamente comprobado es decir no hay un estudio científico que lo haya corroborado al revés se ha demostrado que bueno aunque en alguna ocasión sí que puede funcionar pero no es una prueba súper válida aquí el truco te digo que es analizarlo todo si yo analizo todos los canales siempre habiendo estudiado primero la línea basal de comportamiento es decir cómo se comporta esa persona de normal y ahora vamos a ver en este trocito del interrogatorio cómo se comporta cómo se comporta cuando yo le hago preguntas neutras que no le suponen ningún tipo de emoción y cómo se comporta cuando le pregunto justamente qué hizo ayer entre las 7 y las 9 de la noche por ejemplo el periodo de latencia también es muy interesante el periodo de latencia es el tiempo que tú tardas desde que yo te acabo de preguntar hasta que tú empiezas a contestar hay personas que no dejamos ni acabar pues somos unos ansias entonces este tipo de personas claro que yo no te deje ni acabar y que luego resulta que a una pregunta yo me tiro ahí unos segundos hasta que te empiezo a contestar tú solo tienes que marcar ¿quiere decir que estoy mintiendo? no pero tú lo anotas y vamos y vamos a ver qué te acabo de preguntar y voy a seguir preguntándote por eso que me ha resultado sospechoso que me ha resultado raro pero una sola cosa nunca podemos decir que significa mentira porque entonces estamos cometiendo un simplismo y nos puede dar lugar a muchos falsos positivos es decir personas que como se han cruzado de brazos porque la situación a lo mejor les resulta hostil el hecho mismo de que tú les estés preguntando tú lo tomas por mentiroso claro pues me gusta mucho que comentes esto porque uno de los primeros libros de psicología que leí ya hace un montón de tiempo fue uno de Alan Page que se llama El lenguaje del cuerpo y fue cuando a mí me empezó a fascinar esto del lenguaje pero ese libro cuando lo terminé dije es muy interesante pero me parece demasiado uno más uno igual a dos en plan cuando una persona fuma y echa el humo hacia arriba es que está tratando de coquetear contigo y digo a ver lo pongo un poquito en duda porque cuando una persona cruza las piernas hacia un lado hacia el otro significa que tienes interés o que no tienes interés y yo decía pues yo en ocasiones he estado hablando con gente que tenía las piernas hacia mí de un lado de otro y no guardaba relación con mi experiencia es así entonces puede haber cosas en las que te fijes pero ese determinismo matemático tan exagerado no parece tan real lo cierto es que ahí se salta y este autor en concreto lo hace bastante lo hacen otros muchos también lo primero es que no tiene bibliografía cuando un libro que pretende ser digamos un manual no tiene bibliografía pues vamos a empezar por ahí entonces eso ya resulta un poquito raro pero lo segundo es que se salta en una regla fundamental en el análisis del comportamiento no verbal que es la regla del conjunto en conjunto todos los canales expresivos antes y te lo he dicho varias veces tenemos que el truco está en analizarlo todo tenemos que verlo todo cuando a ti por ejemplo el cruce de brazos es lo más típico ¿no? él seguramente pone el cruce de brazos es indicador de que esa persona está en la defensiva o que está cerrada la comunicación y tal oye pues no siempre porque también puedo tener frío o puedo estar el cruce de brazos sí que es cierto que es una posición de reposo digamos es una posición pasiva es decir si yo estoy hablando haré gestos cada uno en su medida yo muchos y algunos pues hacen menos gestos pero hacemos gestos ilustrando entonces el cruce de brazos nos molesta a no ser que tenga frío pues descruzo el cruce de brazos es pasivo es decir es de escucha cuando escuchas a una persona pero de ahí decir que un cruce de brazos es porque estás a la defensiva o cerrado a la comunicación hay mucha diferencia ¿qué tiene que pasar para que tú estés cerrado a la comunicación cuando haces un cruce de brazos? pues que haya una tensión si no hay tensión en ese cruce de brazos y normalmente se manifiesta aquí a nivel clavicular ese cruce de brazos pues puede ser simplemente de comodidad de haberte cansado de tener las manos hacia abajo etcétera mira hay unas fotos yo no sé si te acuerdas que se hicieron súper virales de Obama cuando visitó España siendo presidente de Estados Unidos y se hizo tres fotos que luego publicó la Casa Blanca una con Pablo Iglesias otra con Pedro Sánchez y otra con Albert Rivera no sé si te suena bueno pues los pseudo expertos de Twitter empezaron a pusieron las tres fotos juntas y empezaron a decir que con el único con el que había estado a gusto era con Pablo Iglesias ¿por qué? pues porque la situación era que estaban de pie con Pedro Sánchez y con Albert Rivera estaba con los brazos cruzados y con Pablo Iglesias estaba así o sea más o menos con las manos así y tal fue pues bueno la repercusión que tuvieron esos comentarios que yo bueno pues hice un pequeño artículo explicando que bueno vamos a ver lo primero que os tenéis que fijar es que con los otros dos con los que tienen los brazos cruzados él está escuchando y se ve que son los otros los que están hablando y con Pablo Iglesias ya se ve que él es el que está hablando con lo cual lo que te decía posición pasiva o posición proactiva de gesticular ¿no? pero además os estáis saltando la regla del conjunto cuando yo analizo una foto es que es una foto nada más es un fotograma es un punto en el que yo no sé si antes él lo tenía cruzado si lo acaba de descruzar ahora o sea no sé nada porque no veo la escena analizar fotos tiene muchos riesgos o incluso vídeos muy cortitos porque justo cuando estás hablando estoy recordando a la mujer de Trump que ante una mirada de él ella puso una cara de así como de te odio ¿no? y realmente cuando ves solo esos dos segundos sacas esa conclusión pero cuando ves además de esos dos segundos a lo mejor el minuto en donde está integrado sacas una conclusión contraria sí porque pasaba algo con el niño creo que era en la toma de posesión justamente y ella estaba detrás él estaba delante creo que te estás refiriendo a ese momento y realmente es que el niño estaba dando guerra bueno pues como todos los niños que se aburren en este tipo de cosas ¿no? y entonces ella lo que estaba era molesta por el niño entonces tienes toda la razón que se veía como una especie no sé cómo se llama un gif de esos que es así muy de dos segunditos pero si veías el vídeo completo realmente faltaban elementos por eso te digo es súper importante analizar siempre vídeos pero no gifs sino vídeos un poquito más largos que tú puedas ver todo lo que pasa ahí el contexto el conjunto la escena qué está pasando muy bien Sonia una buena parte de las personas que nos está viendo en directo se dedica al mundo de la formación al mundo de impartir cursos dar charlas o hablar delante de otras personas a nivel de oratoria si nos tuviéramos que centrar en algunos consejos para esas personas que tienen que impartir formación y qué consejos les darías en cuanto al lenguaje no verbal Es importante moverse hay mucha costumbre bueno ahora ya se está se está empezando a cambiar la cosa pero hay mucha costumbre de dar las clases sentado detrás de una silla o detrás de una mesa perdón Mis profesores de GB yo creo que el 100% eran así Entonces bueno va cambiando ya un poco la cosa pero esto tiene varios motivos y el primero y fundamental es que la gente es inevitable por muy interesante que sea lo que tú estás diciendo es inevitable que pierda la atención sobre lo que tú dices si no te mueves o sea somos en ese sentido un poquillo dinosaurios necesitamos un poquito de movimiento para poder seguir y esto es importante y además porque cuando tú te sientas detrás de una mesa estás marcando una distancia esto ya es un problema de estilos también te digo mi estilo siempre es no marcar ninguna distancia es la forma en la que congenias mejor con la gente en la que llegas muchísimo mejor a la gente además me consta que tú también eres vamos un poco del mismo palo entonces cuando yo me siento detrás de una mesa te estoy diciendo tú allí y yo aquí entonces esa distancia digamos que pone barreras a la comunicación la gente se corta más a la hora de preguntarte a la hora de participar si tú haces una pregunta lo que sea cualquier cosa entre tu cuerpo y mi cuerpo es una barrera a la comunicación cualquier cosa entonces un atril yo que sé cualquier cosa que se pone en un escenario todo eso son barreras a la comunicación yo cuando hago cursos de oratoria siempre claro desde mi punto de vista de lo no verbal siempre digo sin nada sin nada o sea salir porque cuando yo y que se entrean las manos incluso porque sin nada es una carpeta así delante como he visto algunas personas es que hay veces mira déjame un papel es que hay veces que yo tengo que llevar pues yo que sé porque estoy leyendo un informe o lo que sea o te tengo que dar ahí cuatro datos y entonces bueno pues necesariamente no tengo donde apoyarlo y tengo que llevar un papel pero no es lo mismo que yo el papel lo lleve aquí lo voy a poner aquí arriba para que lo vean bien que yo lo lleve aquí en el lado y yo te estoy hablando así que que me lo ponga así porque así ya es una barrera ya hay algo entre tu cuerpo y mi cuerpo entonces si se puede llevar a veces si es necesario si se puede que no se lleve nada pero si es necesario llevar algún papel o coger un papel en un momento dado de acuerdo pero siempre a un lado y yo no tengo nada que ocultar porque lo que yo te estoy diciendo es algo en lo que yo creo y por eso no necesito ningún tipo de escudo esa es la idea una mesa es un escudo una carpeta puesta aquí es un escudo cualquier una trill desde el que me pongo ¿no? detrás del que me pongo me acuerdo Pedro Sánchez quejarse en el hormiguero amargamente porque hubo un debate en el que les obligaron a estar delante del atril solo tenían un atril aquí detrás para dejar sus cosas apoyadas ¿no? pero ellos estaban obligados a estar delante y el hombre se quejaba amargamente diciendo ¿cómo tengo yo mis cosas? ¿dónde pongo yo mis cosas? no sé qué bueno pues chico apáñate pero a ti se te presuponen unas habilidades de comunicación de poder expresarte de no necesitar estar agarrado que muchas veces los verás que están agarrados totalmente bueno pues cogidos al atril no hace falta o sea si yo creo en lo que estoy diciendo si estoy confiada en lo que digo si confío en mí y en mi mensaje ¿para qué? necesito ocultarme detrás de algo muy bien tenemos entonces ahí un primer elemento y la mirada porque hay mucha gente que dice si te pones nervioso mira solo a un punto fijo y olvídate de que hay 100 personas delante de ti uno de los elementos y esto es una opinión porque esto no he encontrado ningún estudio que me lo confirme pero es mi opinión basada en mi experiencia uno de los elementos que hace que la gente se ponga tremendamente nerviosa es el tener tantísima gente mirándoles fijamente es decir en una conversación como estamos teniendo tú y yo ahora no nos tenemos un contacto visual 100% en algún momento yo desvío la mirada y tú también porque si tenemos un contacto visual 100% nos podemos resultar intimidatorios o agresivos esto en general en cualquier conversación pero cuando yo estoy hablando en público la gente que me está viendo no siente que estemos en una conversación y por tanto se permite el poder estar con un contacto visual 100% con lo cual mire a donde mire solo veo ojos mirándome fijamente y eso y te digo es una opinión es uno de los de los elementos bajo mi punto de vista que hace que la gente se ponga más nerviosa con lo cual de hecho yo a veces en alguna ocasión que he tenido gente que se ponía tremendamente nerviosa hemos hecho un poco la experiencia el experimento de poner a todo el público mirando al revés en lugar de hacia esa persona al revés a la pared del fondo a la pared del fondo y esa persona ha hecho un discurso totalmente coherente y totalmente bien hecho bien estructurado y bien de todo sin ponerse tan nerviosa entonces es un elemento que pone nervioso el tener tantos ojos pero cuando te acostumbras el contacto visual como te decía antes es un regulador es un gesto regulador cuando yo te miro es como si te estuviera dando esa charla o esa conferencia a ti con lo cual si yo me dejo gente por mirar o por lo menos si es eso si es en un sitio pequeño si es en un sitio muy grande en el que tengo cientos de personas no puedo mirar de uno en uno pero si por áreas entonces si me dejo un área por mirar o en un sitio pequeño o una persona por mirar esa persona se va con la sensación de que no ha sido para ella claro o sea tú dirías repartir la mirada entre todos para que más o menos cada persona tenga una cierta sensación de que la has mirado durante un platico efectivamente si estás muy acostumbrado te puede salir de forma natural te sale más o menos natural pero si no estás acostumbrado pues se puede seguir una estrategia a través de un patrón de contacto visual vale entonces eso también lo enseño yo como hacer un patrón para que todas las zonas del público aunque sea un público muy grande de cientos de personas tengan la sensación de que esa charla ha sido para ellos muy bien y que hacemos con las manos o con los brazos cuando estamos hablando delante de un grupo a lo mejor de 10 personas dándoles clase o quizás en un grupo más amplio de 100 o 200 personas pues lo mismo que haces cuando estás en un tuato es exactamente igual lo que pasa que a la gente se pone nerviosa y de repente le aparecen ahí dos cosas que hace dos segundos no las tenía ¿sabes? le acaban de aparecer ahora ¿no? las tenías así bueno todo el rato eso es súper incómodo sí efectivamente hay que tener eso muy en cuenta entonces las manos de forma natural y como te he dicho antes sí que es cierto que se asocia a una persona que tiene una buena gesticulación de gestos ilustradores con una persona que se hace entender mejor pero cada uno dentro de su estilo tampoco puede estar todo el mundo con el mismo estilo un emocii un emocii y le entonces